Hola a todos, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Iniciamos como siempre hablando de las nuevas oficinas de Claro, que se ubican en el centro de San Gil Diagonal, al Matachito del Paraguas. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados en la carrera 11, número 1204 y en la calle 11, número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión totalitaria. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tu factura. En días pasados, en la sede principal de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS se realizó la premiación del concurso del pesebre ecológico que esta entidad venía organizando durante varias semanas, en el que participaron varios municipios que hacen parte de la jurisdicción de la CAS. Tras realizar la revisión de cada uno de los pesebres participantes, se dirigió el presentado por el Centro Vida del Adulto Mayor a Sin Vida de Palmas del Socorro como el gran ganador. Decidimos hacer el pesebre y después inscribirlo en la CAS. Agradecemos a la CAS por este premio maravilloso que nos ha brindado. El Adulto Mayor se siente agradecido por este gran premio y esperamos el próximo año poder continuar y volver nuevamente a inscribirnos y entrar en este proceso. Este pesebre se realizó con materiales reciclajes, como botellas, los tubitos de las telas que desechan, en eso hicimos los Reyes Magos, lo que es la Virgen María, San José, hicimos también en los rollos de papel higiénico que quedan, las cáscaras de naranja, reutilizamos muchas cosas, pues sin pensar nunca en inscribirnos en la CAS, pues decidimos hacerlo de esta manera este año y fue cuando tomamos la iniciativa a lo que escuchamos en radio, inscribirnos. Los ganadores quienes recibieron en la fase provincial 400 mil pesos como incentivo económico al ser los ganadores en la etapa regional también recibieron un millón de pesos más. Para los otros participantes es importante continuar realizando este tipo de actividades. Es un incentivo muy grande para el cuidado del medio ambiente, con el reciclaje podemos hacer cosas maravillosas, ustedes no saben las cosas tan lindas que uno puede hacer con reciclaje en vez de tirarlo a la basura. En el proceso se destacó la motivación, la participación y el compromiso por el cuidado del medio ambiente. Esto ha sido todo en Cultura y Entretenimiento, nos vemos en una próxima emisión.